Hoy llegamos aquí hasta el hotel Four Points Sheraton para hablar con varias de sus ejecutivas del área de mercadeo y ventas, que nos cuenten de qué se sienten orgullosas, cuáles son esos valores que sirven como ejemplo para otras empresas del sector turístico internacional. Vamos a ver lo que nos contaron. Somos una marca presente en las cuatro principales ciudades de Colombia, en Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali, y lo más importante es que contratamos gente contenta que hace experiencias inolvidables en cada una de nuestras propiedades. Nos queremos compartirle mi esencia y la de todo nuestro equipo humano y nuestro gran compromiso es brindar el servicio, pero un servicio enfocado en el ser, donde lo más importante para nosotros es ofrecer e impactar al sentimiento y a las emociones de quienes nos visitan. Por eso nos sentimos tan orgullosos de compartir todos estos compromisos y todos estos valores con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y eso mismo es lo que les transmitimos a todos nuestros asociados, porque trabajamos con gente feliz para transmitir felicidad a todos los que nos rodean. Los valores que tiene nuestro hotel son integridad, respeto y compromiso. Con estos valores velamos porque nuestros huéspedes se sientan felices al llegar a hospedarse con nosotros. Nosotros nos preocupamos por fortalecer día a día estos valores por medio de capacitaciones constantes con nuestro personal para que ellos puedan brindar un servicio inigualable. Y con Carlos Gómez también dialogamos sobre qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer una alianza de marca. Y aquí están sus consejos. Cuando usted realmente piense en aliarse o buscar una marca, siempre piense en que haya coincidencias, características, unidades y cosas afines, sobre todo pensando siempre en el poder humano, en la persona, en el ser y en el desarrollo empresarial que le puede otorgar a sus asociados y a sus empleados. Así realmente logrará una buena fusión y un buen desarrollo de marca uniendo sus fuerzas con otra similar.